Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. En este vídeo vamos a hablar de inversiones en bolsa y más concretamente de la gestión activa. Cuando un gestor de fondos utiliza su propio criterio para comprar o vender determinadas acciones con el objetivo de batir al mercado, lo que hace es gestionar de forma activa una cartera, es decir, lo que llamamos gestión activa. Pero, te estarás preguntando, ¿realmente es posible batir al mercado? Pues bien, para contestar a esta pregunta, en este vídeo vamos a ver primero ¿De qué trata esto de la gestión activa y hasta qué punto es posible batir al mercado? Segundo, ¿la diferencia entre la gestión activa y la gestión pasiva? Y tercero y último, ¿cómo y dónde encontrar los fondos de gestión activa más interesantes? Pero antes de entrar en materia, te animo a que te suscribas al canal y activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera y oportunidades de inversión en las que tú también puedes invertir. Bueno, pues ahora sí, vamos allá con este vídeo donde vamos a hablar en detalle de la gestión activa en bolsa. ¡Comenzamos! La gestión activa es un método para gestionar una cartera de inversión en la que el gestor busca obtener una rentabilidad superior a la del mercado. Es decir, superar la rentabilidad de un índice o de una bolsa, que son rentabilidades que puedes ver en numerosas plataformas online de bolsa como por ejemplo Investing.com, entre otras muchas. Por lo tanto, se trata de ir modificando la cartera del fondo, es decir, comprando y vendiendo los títulos en momentos clave, para estar invertidos siempre en los mejores activos financieros del momento, aquellos que van a conseguir una revalorización superior a la del mercado. Toda una hazaña si tenemos en cuenta que la cotización futura de un activo no se puede predecir al 100% y que, además, los gestores de los fondos mueven grandes cantidades de dinero, por lo que entrar en según qué empresas pequeñas les es muy complicado. En otras palabras, un gestor tiene que controlar muy bien el timing y la cantidad de dinero con el que invierte en algunos activos menos líquidos como las empresas mid-cap y small-cap, empresas medianas y pequeñas, ya que entrar de golpe con un importe demasiado elevado impactaría directamente al precio de cotización y, por lo tanto, a la rentabilidad que obtendría. Si esto ocurre, la inversión se convertiría en menos rentable, como te comento, para los partícipes del fondo. Por esta misma razón, para gestionar una cartera de inversión activa es imprescindible que el gestor tenga ciertas habilidades. Entre ellas, dominar alguna o varias técnicas de análisis de empresas, mercados y demás. También conocerle las normas del mercado y saber cómo invertir grandes cantidades de dinero, sobre todo si se gestiona un fondo grande. Por igual, estar constantemente informados sobre la evolución de la economía, conflictos entre países, novedades, tendencias y demás y cualquier noticia o situación concreta puede hacer que empresas y, por lo tanto, su cotización se vea afectada tanto positiva como negativamente. Para que lo entiendas mejor, quiero darte un ejemplo concreto. A raíz de la situación crítica que han vivido prácticamente todos los países del mundo por la crisis del coronavirus, muchas empresas se han visto severamente afectadas y, por lo tanto, su cotización ha bajado significativamente. Sin embargo, fíjate en el gráfico que te estoy enseñando ahora en el que puedes ver la cotización de la empresa Kawamoto, que es una empresa de mascarillas japoneses. Pues bien, cuando comenzó la crisis del coronavirus a principios del 2020, llegó a subir su cotización un 370% en apenas dos semanas. Como puedes observar, la cotización de esta empresa se había mantenido plana durante cinco años, por lo que invertir en ella no hubiera sido una decisión rentable entre el 2015 y el 2020. Sin embargo, el brote de coronavirus hizo que su cotización se revalorizara considerablemente debido a la grandísima demanda a nivel mundial que hubo de mascarillas. Así pues, con este ejemplo puedes ver que conocer la actualidad y detectar qué necesidades tiene la sociedad puede hacer ganar miles de millones de dólares a los gestores de los fondos que están al corriente de estas oportunidades de inversión. Ahora quiero explicarte las diferencias que hay entre la gestión activa y la gestión pasiva. Pues bien, la diferencia es muy evidente. Por un lado, la gestión activa trata de partir al mercado, mientras que por el otro lado, la gestión pasiva replica al mercado. Otra diferencia se puede apreciar claramente cuando inviertes en ambos estilos de gestión por los costes o las comisiones son muy diferentes. Te hablaré de ello más adelante. Aprovecho para decirte que si quieres saber más acerca de la gestión pasiva, en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia otro vídeo donde hablé exclusivamente de la gestión pasiva y expliqué todo tipo de cosas que te pueden interesar acerca de ella. Así que, si te interesa gestión pasiva, echen un vistazo. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas que puede tener la gestión activa de carteras. Vamos a comenzar con las ventajas. En mi opinión, las principales ventajas que tiene la gestión activa son que se pueden minimizar las pérdidas en momentos de estancamientos o de cracks bursátiles y esto siempre y cuando la gestión sea la adecuada. De lo contrario, se pueden llegar a perder grandes cantidades de capital. También permite la optimización fiscal. En algunos países, las leyes te permiten pasar el dinero de un fondo a otro sin tener que pagar impuestos y, de este modo, la rentabilidad no se ve reducida puesto que los impuestos solo se pagan cuando decides deshacer la inversión al final. También permiten estar invertidos en empresas que no forman parte de las carteras de gestión pasiva. Por ejemplo, Wine Investment Fund es un fondo que invierte los vinos más exclusivos del mundo y, en cambio, es difícil de invertir de otra manera en ese tipo de vinos. Si te interesa saber más también acerca de la inversión en vinos, he hecho un vídeo completo sobre cómo invertir en vino, así que, de nuevo, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para ver el otro vídeo sobre inversiones en vino. Otra de las ventajas de la gestión activa es que puedes acceder a información que no podrías obtener mediante la gestión pasiva. Este es el caso, por ejemplo, de las cartas anuales que mandan a sus accionistas a algunos de los mejores inversores del mundo y de las cuales se puede aprender muchísimo. Además, si un gestor consigue su objetivo, otra ventaja sería que se pueden conseguir rentabilidades muy superiores a la media y, por lo tanto, batir al mercado. Ahora quiero hablarte de las desventajas de la gestión activa que, en mi opinión, son tres. La primera, las comisiones elevadas. Dado que el gestor tiene que hacer mucho trabajo de análisis, investigación e interpretación de la situación para comprar y vender acciones en un momento concreto, las comisiones son más altas que en la inversión pasiva, puesto que tienes que remunerar el tiempo y el esfuerzo del gestor. Solo una diferencia de un 1 o un 2% las comisiones de un año, que es la diferencia típica entre las comisiones de un fondo de gestión activa y un ETF, que es de gestión pasiva, pues tan solo esta pequeña diferencia puede suponer un impacto significativo sobre la rentabilidad neta de una inversión a largo plazo. Estamos hablando de miles de euros o de dólares de comisiones que van a erosionar tu inversión sin aportar necesariamente una mayor rentabilidad que la gestión pasiva. Y por último, ten en cuenta que muchos de estos fondos no solo cobren las comisiones de gestión, sino que además tienen comisiones como por ejemplo la de reembolso, una comisión que puede llegar a ser muy elevada. Es frecuente en este caso ver comisiones de reembolso que pueden llegar hasta un 4% de la cantidad reembolsada, lo cual es realmente elevado. Por lo tanto, mucho cuidado con las comisiones si optas por la gestión activa. La segunda desventaja son las bajas posibilidades de obtener los resultados esperados. Batir al mercado no es imposible, pero sí es muy difícil. De hecho, a lo largo de la historia solo unos pocos lo han conseguido. Algunos de los inversores que sí que lo han logrado son por ejemplo Warren Buffett que entre el 1965 y el 2008 logró una rentabilidad del 20,7% anual, una rentabilidad muy superior al 5,4% anual del S&P 500 en ese mismo periodo de tiempo. Otro ejemplo es Walter Schloss que ganó un 15,3% anual entre el 55 y el 2003 frente al 7,2% del S&P 500. Y también Peter Lynch que entre el 77 y el 90 consiguió alcanzar una rentabilidad del 29,2% que es prácticamente el doble que la que ofreció el S&P 500 en ese mismo periodo de tiempo. En España también nos encontramos con el nombre de Francisco García Paramés que entre el 93 y el 2008 ganó un 15% anual mientras que el S&P 500 tan solo ofreció un 4,5%. Invirtiendo en gestión activa se puede tener pérdidas mayores en un índice de referencia. Esto puede ocurrir por varios motivos. Por ejemplo, la diversificación suele ser mucho menor que en un caso de fondos pasivos. A veces se invierten en productos más arriesgados o menos estables que se alejan de las inversiones más seguras como podrían ser las empresas Blue Chip, por ejemplo. Si te interesa saber más acerca de las empresas Blue Chips y cómo puedes obtener interesantes ingresos gracias a ellas en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia otro vídeo. Pues bien, volviendo a la gestión activa un ejemplo de fondo arriesgado es Al Capital Quant 25FI que como puedes ver en la tabla que aparece en pantalla en el 2019 obtuvo una rentabilidad negativa del 36,75% mientras que en ese mismo año el S&P 500 ofreció una rentabilidad del 28,7%. Y otra desventaja es que para el inversor la inversión es 100% pasiva es decir, el inversor sólo se tiene que preocupar por elegir un fondo. El trabajo de elegir las empresas e invertir en ellas es del gestor. Los resultados que obtenga un fondo siempre dependerán de la habilidad la experiencia y el conocimiento que tenga el gestor. Por ese motivo es importante que si decides invertir en fondos de gestión activa elijas muy bien el fondo y sepas quién lo está gestionando. Por lo tanto, la rentabilidad del fondo va a depender entre muchos otros factores directamente de la persona que lo esté gestionando y por lo tanto, en mi opinión, es una desventaja porque la rentabilidad que vas a obtener está demasiado ligada a una persona en concreto que puede cambiar en cualquier momento. Bueno, y ahora que ya sabemos todo esto acerca de la gestión activa te quiero explicar cómo puedes invertir tú a través de gestión activa si te interesa. Pues bien, la única forma de invertir en gestión activa es comprando participaciones de un fondo de inversión que utilice este método. En este caso, el gestión trabaja diariamente para encontrar siempre las mejores empresas en las que estar invertido. El objetivo del gestor es conseguir altas rentabilidades para sus inversores. Sin embargo, como ya hemos visto, muy pocos gestores consiguen cumplir estos objetivos. Basándose en los números recabados hasta finales del siglo XX, Burton G. Malkiel afirma que se han obtenido mejores rentabilidades replicando los índices, es decir, gracias a la gestión pasiva, que mediante los fondos de inversión activa. Como él mismo explica en su libro, en el 2009, Wall Street Journal publicó un artículo en el que demostraba que superar al mercado es un hecho fugaz. El análisis era claro. Durante nueve años consecutivos, sólo 14 fondos de inversión habían batido al S&P 500, pero en 2008, sólo uno de ellos mantuvo su buena racha. Fíjate en el gráfico que te estoy mostrando a continuación que está extraído del libro de Malkiel llamado Un paseo aleatorio por Wall Street, que ya he resumido también para este canal, así que en la descripción del vídeo, de nuevo, te dejo el enlace para que veas el resumen. Pues bien, en este gráfico vemos que en el 70 había 358 fondos de inversión. Sin embargo, según los registros, en el 2013 sólo quedaban 84 de esos fondos. Los fondos supervivientes son los que tuvieron una trayectoria más rentable. Los demás no fueron capaces de conseguir ni siquiera igualar el mercado y por eso desaparecieron. Actualmente hay que tener en cuenta que hay muchas gestoras que lanzan varios fondos en paralelo y luego sólo publican estadísticas de los que han ido mejor. Los que han ido mal los cierran directamente para que no impacten negativamente en su track record. Así que es difícil estimar la cantidad de fondos malos que han existido si se han cerrado. Por lo tanto, hay un cierto maquillaje a la hora de saber qué fondos son buenos y qué fondos son malos porque los malos los van quitando. Ahora quiero explicarte cómo encontrar fondos de gestión activa si te sigue interesando. Pues bien, en la plataforma Morningstar puedes encontrar información de cientos de fondos de inversión entre ellos los de inversión activa. Sin embargo, si no te interesa hacer tú mismo las buscas a continuación te menciono algunos fondos. Aunque recuerda que yo no invierto en este tipo de activos pues prefiero gestionar yo misma mis propias inversiones para obtener una mayor rentabilidad así que la información que te voy a facilitar es puramente informativa. Así pues, no es una recomendación de compra ni mucho menos. Pues bien, algunos fondos conocidos son Groupama, Avenir Euro, Magallanes European Equity, Best Inverse, True Value y demás. Para comprar estos fondos tienes que hacerlo mediante la gestora que lo comercializa. Toda esta información y más información que solo esto la puedes encontrar en Morningstar así que te animo a que le eches un vistazo a la página si te interesa la inversión activa. Y por último te quiero dar mi opinión personal sobre la gestión activa y cuáles son sus alternativas. Sin duda alguna yo prefiero la gestión pasiva mediante la inversión con ETFs. Sin embargo, la gestión activa puede ser interesante para aquellos inversores que posean un capital considerable. Por otro lado, una alternativa parecida a la gestión activa es la ingestión propia. Es decir, aprender a invertir por tu cuenta eligiendo aquellos activos que mejor retorno de inversión te van a ofrecer. Esta tercera opción es muy interesante ya que se pueden conseguir resultados realmente atractivos sin dedicarle excesivamente tiempo. Además, con la inversión propia puedes entrar y salir de cualquier empresa sin problemas. Cosa que con un fondo lo tienes más complicado sobre todo si la acción mueve poco dinero como es el caso de la inversión en small caps acciones que pueden llegar a ser muy rentables precisamente por la poca liquidez que tienen siempre y cuando esa poca liquidez no sea excesiva, por supuesto. Además, tú mismo puedes controlar en qué mercados quieres entrar y en cuáles no. Y además, si tienes un broker que te lo permite puedes invertir en prácticamente cualquier país del mundo. Además, la gestión propia no tiene por qué suponer una gran cantidad de tiempo de investigación si se invierte en estrategias como por ejemplo la inversión en dividendos o una inversión que trate de apreciarse con el paso del tiempo. Si te interesa saber más acerca de la inversión en dividendos para generar ingresos pasivos todos los meses o por el contrario te interesa saber acerca de una estrategia que te permita que tu patrimonio se vaya apreciando de manera consistente a largo plazo en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia dos páginas donde podrás saber más al respecto. Lo que es muy importante que sepas es que en cualquier caso la elección de usar una estrategia de gestión activa gestión pasiva o gestión propia siempre está en tu propio hermano y eres tú el que debes decidir. Bueno, pues ahora que ya sabes cuál es desde un punto de vista teórico mi opinión acerca de la gestión activa te quiero comentar cuál es mi experiencia en la práctica con ella. Pues bien, diría que solo he contratado un fondo de gestión activa una vez en concreto en BlackRock porque había contratado una hipoteca para una inversión inmobiliaria. Para ahorrar comisiones acordé con el banco que contrataría el fondo con ellos que tenían comisiones menores que la de la hipoteca de ahí que fuera interesante para mí durante un periodo mínimo de un año. En cuanto pasó ese periodo de 12 meses como la inversión ya estaba en positivo después de haber descontado por supuesto las comisiones del fondo y del banco lo que hice fue cerrarlo y invertir ese dinero por mi propia cuenta puesto que yo podía conseguir rentabilidades mayores a la que ofrecía ese fondo de gestión activa. Por lo tanto, esa ha sido mi experiencia con gestión activa. Como te digo, creo que puede ser algo interesante para ciertas personas pero para muchas otras será preferible la gestión pasiva si son personas que están comenzando o que todavía no saben demasiado bien desenvolverse en la bolsa o si no, la inversión propia para personas que tengan ya más bagaje de inversiones en bolsa. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero sinceramente que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo acerca de la bolsa. Si es el caso, te agradecería que le dieras a me gusta y no dudes en compartir el vídeo con otras personas a las que creas que también les puede interesar generar ingresos y aumentar su patrimonio gracias a la bolsa. Si tú también quieres compartir tus impresiones y experiencias invirtiendo en bolsa a través de la gestión activa con los demás miembros de la comunidad del Club de Inversión no dudes en dejar un comentario más abajo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones pinchando la campanita para ser alertado en cuanto subo un nuevo vídeo. Si lo deseas, por último, también puedes suscribirte a la newsletter del Club de Inversión que es un correo que mando todos los lunes en el que comparto más consejos sobre educación financiera y oportunidades de inversión que no siempre encontrarás en el canal de YouTube. Para hacerlo, no tienes más que pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo y dejar tu nombre y tu email. Recibirás además como regalo de bienvenida mi ebook llamado Las 4 mejores formas de generar ingresos pasivos en las que comparto contigo algunas de las mejores inversiones que funcionan para mí en estos momentos. Lo dicho, en la descripción del vídeo tienes el enlace para apuntarte a la newsletter. Yo por mi parte me despido ya y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones.